Yo, Facundo Arana, le digo no a la trata. Yo, Dalma Maradona, le digo no a la trata. Yo, Germán Pecho Anzuategui, de las manos de Filippi, digo no a la trata. Soy Julia Mengolini, le digo no a la trata. Yo, David Bolsoni, digo no a la trata. Yo, Martín Palermo, le digo no a la trata. Yo, Bernarda Llorente, le digo no a la trata. Yo, Luciano Cáceres, le digo no a la trata. Yo, Sofía Elliot, digo no a la trata. Yo, Mexur Tisberea, digo no a la trata. Yo, Cristina Pérez, le digo no a la trata. Yo, Guilesti, le digo no a la trata. La trata de personas es una problemática que afecta a todo el mundo y a vos también. Los métodos más comunes de captación son falsas propuestas de trabajo, falsas escuelas de modelo o simplemente secuestradas de la calle. Cualquiera puede ser víctima de trata de personas. Cuidarte, nunca te despegue de tu delito. Si sabes de algún lugar donde pueda haber mujeres sin explotar sexualmente, denuncia. Tu llamado va a ser completamente anónimo. Gracias, doctor. Gracias por ver el video.